Este tema está muy claro. En Sinaloa está declarada la inconstitucionalidad parcial de dos artículos del Código Familiar, en ese sentido referente al matrimonio. Entonces, lo peor que pudiera pasar a este Congreso es dejar que los ciudadanos sigan con dificultades mediante amparos y que finalmente llegue un mandato muy preciso al Congreso, obligándolo a legislar en la materia a partir de que los ciudadanos sigan ganando amparos. ¿Por qué siguen ganando amparos? Ese es el mensaje al legislador, porque es legal el matrimonio igualitario.